Hola emprendedores, este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a enseñar cómo ganar dinero en YouTube sin tener que mostrar tu cara. Y si quieres, tú puedes hacer los videos, pero no tienes que grabar absolutamente nada complicado. Así que es muy, muy, muy simple lo que te voy a mostrar hoy día. Te voy a mostrar desde la A hasta la Z lo que tienes que hacer. Es relativamente fácil, pero funciona muy bien. Sin embargo, una advertencia. En YouTube las cosas no son de un día para otro. Toma tiempo, toma trabajo. Pero si lo haces bien, tu canal empieza a crecer rápidamente y entonces empieza a obtener muchos, muchos beneficios. Te los voy a mostrar. ¿Y qué es lo que tú puedes lograr haciendo esto que te voy a mostrar? Es una estrategia muy buena, funciona muy bien y te voy a mostrar algunos ejemplos. Así que espero que este video sea de ayuda para ti. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Bueno, emprendedores, este es mi canal de YouTube, Proyecto Emprender. Te invito a que te suscribas para el canal y también que apriete la campanita porque cada vez que saque un video nuevo, tú vas a recibir una notificación de que apareció un video nuevo y vas a poder aprender una nueva manera de generar dinero online. Así es que suscríbete al canal. Ahora, si vamos a este canal de acá que se llama Stardust Vibes, si te das cuenta, este es un canal de relajación. Este canal tiene varias cosas, varias cosas interesantes. Y si vamos a los videos, hay hartos videos. ¿Y qué es lo que hace este canal? Vamos a un video que tenga suficientes, una cantidad grande de visitas, por ejemplo. Este de acá tiene 1.1 millón de visualizaciones. Hace seis meses que subió este video. Bueno, lo primero que ves es que este canal tiene monetización. Está monetizado. Eso es muy importante. Te lo muestro aquí para que veas que está monetizado. Lo estoy abriendo en vivo ahora en este momento. Ya, saltamos del anuncio. Y si nos damos cuenta, aquí él está hablando un poquito cerca del video. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Pero no es necesario. Ya, si lo adelantamos un poquito. Voy a subir el volumen. Como te das cuenta, lo que hace es que él graba ciertos lugares, pone su cámara, y luego pone el audio. ¿Ya? Eso es lo que él hace. Y este video, que fue publicado el 12 de mayo del 2020, tiene 1.137.769 visualizaciones. Ahora, este video dura 10 horas. 10 horas. Por lo tanto, lo que él hace es que pone un comercial o propaganda o publicidad al comienzo, y también pone uno al final. Pero también entre medio de publicidades. Ahora, YouTube, para que tú saquen la cuenta, se permite, vamos a ver en la calculadora, YouTube te permite poner la cantidad publicidad que tú quieras cuando duran 8 minutos. Por lo tanto, si tenemos 60 minutos en una hora dividido por 8 minutos, son 7,5 videos de 8 minutos que te caben en una hora. por 10 son 75 videos, ¿cierto? De 8 minutos que te caben en 10 horas. ¿Cuántos anuncios puedes poner? Puedes poner básicamente lo que tú quieras. ¿Cuántos recomiendo? Yo no te recomiendo poner 100, 200, no, para nada. Lo que yo te recomendaría poner es unos 20 anuncios repartidos en el video. Ahora, si te das cuenta, este canal tiene hartas cosas buenas. Aquí está el canal, ya se llama Startup File y ahí aquí te muestra la cantidad de visualizaciones del video. Si te das cuenta, este canal creció bastante aquí en julio del 2020 empezó a crecer y crecer y crecer. Agosto del 2020, septiembre y se ha mantenido con hartas visualizaciones y hartos suscriptores nuevos. Ahora, ellos tienen en este canal alrededor de 470,000, 480,000 visualizaciones al día. ¿Ya? Y eso permite que este canal gane entre 3,600 a 57,100 dólares por mes. Veamos qué significa esto. Yo, generalmente, estos canales están en un CPM entre 2 y 3 dólares. Vamos a hacer algunos cálculos, ¿ya? Si tenemos 422,000 420,000 visualizaciones por día, por 30 días, son 12,600,000 visualizaciones al mes. Esto tenemos que dividirlo por 1,000 porque YouTube te paga por cada 1,000. 12,600 veces que te va a pagar. Ahora, por cada 1,000 te paga entre 2 a 3 dólares. supongamos que nos nos paga 2 dólares. Estamos hablando de 25,200 dólares por mes solo por las visualizaciones de YouTube. Solo por las visualizaciones. 25,200 dólares por mes. Imagínense lo que es. Por lo tanto, esto se convierte en un negocio rentable. Ahora, ¿esto es de inmediato, es rápido? No, no es rápido. Toma tiempo. ¿Pero cuál es la ventaja de este canal? Este canal tiene la ventaja y él produce sus propios videos. Tú también lo puedes hacer. Hay cámaras que cuestan 200, 300 dólares GoPro y aquí la puedes comprar y puedes empezar tú a grabar tus propios videos. Ahora, si tú no quieres hacer eso, lo que puedes hacer es que puedes ir a un sitio como Pixabay, por ejemplo, pones videos y pones aquí, qué sé yo, lluvia. Y acá arriba, lo primero que te parece son videos que están pagados, pero nosotros no queremos ir a sus videos, queremos ver videos que estén voy a parar este video de acá. Queremos ir a videos que estén aquí en Pixabay, pero que tengan que ver con agua. A ver, veamos este de acá. Ponemos play. Y ahí está el sonido o perdón, la imagen del video. Ahora, si tú quieres usar esta imagen, ningún problema, pero también puedes usar alguno que tenga sonido, por ejemplo, cascada de agua, veamos si este tiene sonido. Tampoco, no importa, porque lo que te voy a mostrar ahora es cómo conseguir el sonido para los videos. Entonces, tenemos el video y si tú te das cuenta aquí dice, gratis para usos comerciales, no es necesario reconocimiento. Por lo tanto, este video, tú pones aquí descarga gratuita, lo descargas, lo puedes usar y puedes ponerle el sonido que tú quieras. Ahora, ¿cómo puedes conseguir el sonido? Muy simple. Si te vas aquí a YouTube y pones YouTube to MP3 Converter Y2Mate aquí está, acá me gusta bastante. Pones el enlace del video, en este caso, en este caso, este de acá, ¿cierto? Este video, vas acá, pones el link, descargas el sonido, cuando el video es demasiado largo, no se puede hacer, pero no importa porque vamos a buscar uno que sea corto, ¿ya? Y si lo vamos a buscar acá, por ejemplo, ponemos, supongamos que esté acá. Hola, ¿sabes que la página como ves? Estos videos están monetizados. La web no siempre es la mejor opción para met. Voy a poner el mute, saltamos el anuncio, y acá está, ¿cierto? Tomamos este, vamos, lo ideal es que sea menos de una hora para que no tengamos problemas con Y2Mate. Pones acá, descargar, y acá apretas Download MP3 y te lo va a bajar. Una vez que lo bajaste, ¿cierto? Lo pones aquí, yo tengo un, se llama videos, ya sonidos, videos, y lo guardo. Listo. Ahora, tenemos el sonido ya guardado, tenemos de dónde sacar el video, ¿cómo hacemos los videos? Bueno, muy simple, puedes usar, si te vas aquí, por ejemplo, a Internet, puedes usar, por ejemplo, openshot.org, que es gratuito, es gratis, no te cuesta nada, y aquí, con openshot.org, puedes hacer tú mismo los videos de una manera muy simple, ¿ya? Ahora, sirve para Mac, para Windows, para Linux, para todo tipo de plataformas y es muy fácil de usar. Yo personalmente uso iMovie, así es que te voy a mostrar el ejemplo con iMovie. Voy a iMovie, pongo película, y lo que hago ahora es relativamente simple, se carga el programa, y una vez que se carga el programa, ¿por qué está lento? no sé, alguien entró. Se carga el programa, y vamos a buscar el video, ¿cierto? voy a donde lo tengo guardado, busco la carpeta, me demoré un poquito porque no lo tenía planeado esto, busco la carpeta donde tengo guardado el video, aquí, y hay una carpeta que se llama videos, ¿cierto? Y hay una que se llama sonido videos, ¿cierto? pongo acá la playa, por ejemplo, y lo que hago es que lo pongo acá, y cuánto dura este video dura 4 segundos, por lo tanto, lo que yo puedo hacer es copiarlo, pegarlo, 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 voy a achicar esto, no se vea tan grande, y aquí ya tenemos un video de 24 segundos, puedo seguir pegando hasta llegar al tiempo que queramos, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer el editor de videos, que va a ver el video acá, perdón, se va a ver así, y lo que hace es que descargas un sonido, por ejemplo, de playa, y simplemente lo cargas acá arriba y luego lo bajas acá, y va, mientras va apareciendo la imagen, va a haber un sonido de playa atrás, es así de simple, no es más complicado que eso, no tiene más ciencia que eso, y con eso vas a poder subir tus videos a YouTube de una manera muy simple, y lo que haces es lo mismo que hicieron ellos acá, simplemente tú vas a poner el video fijo, ¿ya? y vas a dar el video hacia adelante unas 10 horas y vas poniendo publicidad cada una o dos horas, eso es todo, en este caso son dos horas por lo tanto puedes poner unas tres publicidades o cuatro publicidades y mira lo que puede generar tal como lo que está generando esta persona con Stardust Biles, ahora, en Stardust Biles la ventaja es que él hace sus propias grabaciones y yo te recomiendo que hagas eso, que tomes una cámara, la pongas afuera y pongas tus propias grabaciones, otra cosa muy importante que está haciendo este canal, ya, es esto de acá, en vivo tiene tres vivos tres directos al mismo tiempo y ¿por qué es importante esto? porque cuando tú tienes directo si tú estás suscrito al canal estas transmisiones en directo te aparecen acá te aparecen por ejemplo aquí está en directo ahora Rainy Jazz Relaxing Music te aparecen de inmediato acá por lo tanto te da YouTube más alcance más publicidad para que tú puedas ver tus propios videos y para que otras personas puedan ver tus videos de esa manera puedes conseguir muchísimas muchísimas más visualizaciones entonces él está haciendo dos cosas está subiendo videos que él mismo hace y además está haciendo varios directos a la vez eso se puede hacer con el software que tú elijas OpenShot puedes hacer grabaciones en directo o si no quieres OpenShot puedes usar OBS Studio también para hacer los directos todos los días sin problema así que espero que este video te haya gustado eso es todo lo que tienes que hacer no es más difícil que eso pero toma trabajo y concentración es difícil a veces entender que las cosas no funcionan al tiro y pasan meses y meses y tu canal no crece pero esto sí te aseguro que si todos los días subes un video vas a empezar a tener tracción al comienzo para llegar a los mil suscriptores las cuatro mil horas sobre todo en un canal como estos vas a llegar rápidamente las cuatro mil horas pero llegar a los suscriptores te va a tomar un poco más de tiempo por lo tanto tienes que tener paciencia espero que este video te haya gustado suscríbete al canal déjame tus comentarios dale un me gusta a este video y nos vemos en el otro video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video